Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Brothers in Arms, Earned in Blood, los hermanos en armas, ganado, con sangre, en sangre, como quieran llamarle, y bien, recordemos que al final del episodio anterior nos dijo ya nuestro amigo que creo que dos de estos tres, uno de nuestros compañeros, estarían muertos en un par de horas más, así que no me voy a sentir tan mal enviándolos a misiones suicidas. Bien, gracias a que ese puntito rojo aparece y ahora no está, pero ya sabemos que hay enemigos ahí gracias al puntito civil. Bien, me imagino que la técnica en esta ocasión será que yo voy a tener que rodearlos, ya que es mucho pedirle a la inteligencia artificial hacerle un orden para enviarlos a flanquearlos y todo eso. Actualmente pueden disparar mejor de acá. Tengo granadas, pero si, las granadas nunca llegan tan lejos. Bien, mejor agacharse esperando que lleguen los papullos. Ok, disparen. Hay alemanes en muchos lados, pensé que solo estaba en un solo... Están al fondo acá, muy equivocado estaba. Recarga y nosotros vamos a tener que atacar este nido. Maten a ese, yo voy a matar a la ametralladora por la espalda. Recarga, recarga, no quiero tener que estar disparando justo en medio de la batalla y que se me acaben las balas. Estoy extremadamente acorralado. Una pésima granada lanzada. Cayó exactamente donde mismo, qué tragedia más grande. Bueno, eso es lo que quería evitar. Vamos, párate, 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 párate. Matamos a una ametralladora y... Ok, la ametralladora fue eliminada. Por favor, granada, es lo tuyo. Es que cae bien, por favor. Cae decentemente. Rebotó, no sé hacia dónde, pero rebotó de alguna manera extraña. Pero rebotó. Y este tipo, mire. Bien, lo hicimos saltar. A ver, pero puedo ayudar un poco. ¿Y los amigos de acá? Asalten, asalten, asalten. Aprovechen que están, la verdad, ni sé a dónde están. Si no fuese por ese círculo que está ahí, no tendría idea si hay alemanes en ese lugar o no. Vamos, ataquen, ataquen. Yo los voy a contener acá. Bien, por lo visto queda uno solo. Bien, todos a mí, todos a mí. ¡Venid a mi posición! ¡Fuego! A ver si la última granada que nos queda era la última, ¿o no? Cae bien. ¿Cómo es posible que no le haga la nada? Bueno, un mal sistema de lanzar granadas combinado con mi pésima puntería termina así. Mejor de lo esperado. Bien, todo el pelotón detrás de mí. Bien, salió mucho mejor de lo esperado, creo. ¿Qué otra arma tengo? Ah, estamos bien. Bien, tenemos una automática aquí. ¿Cuántas balas gasten en matar a ese pobre sujeto? Ok, eh... Disparenle, hagan lo que quieran, pero... ¡Hagan algo! Ahí está, dispárenle a estos tipos, vamos. Hay un tanque allí, mala idea. Pero era nuestro de ellos. Consejo, busca al comandante del tanque. Me imagino entonces que por ello es nuestro. Pero, pero, deja... Garnet, por favor, córrete. ¿Qué le pasó a Garnet? No quería dejarme pasar. ¿Acaso sabe algo que yo no? Bien, ¿vieron? Suspeché que era nuestro por la estrellita que tenía acá. Comandante del tanque, ¿cómo está? ¿También os han enviado vosotros? Está condenadamente oscuro, así que tendrás que ser mis ojos, cabo. Bien, tenemos un tanque. Sí, sí, sí. Además, se va a involucrar el fuego metralladora. Era exactamente lo mismo que nos dijeron en el tutorial del juego anterior. Los avances se andan guardados. Por ende, si está, sale todo extremadamente mal. Podremos respawnear desde acá. Los alemanes que hay detrás de las cajas llevan Panzerfaust que pueden destrozar tus tanques. Ok, eso no es bueno. Bien, pero exactamente hacia dónde? Pero la flechita cambia para todos lados, la del radar. Ok, al menos los eliminamos. En el juego anterior, cuando estaban al descubierto, disparábamos una rafagada como fue ahora. Terminaban todos vivos. ¡Uy, eso tenía un Panzerfaust! Vamos, no mercy. No, no, escondete, escondete. Lo has hecho demasiado bien como para eliminar o terminar aquí. ¿Qué pasó? Los kills, todo eso era todo. Era tan simple como hacer eso. Ahora todos, por favor, ataquen. Panzerfaust para mí. Ah, creo que estoy mejor así. Oh, no, esperen, sí. Vamos con un Panzerfaust en lugar del rifle. No, tú acá, tú acá. Necesito que los demás... Los otros vayan, los otros vayan, ya. Oye, qué espectacular sistema de puntería tiene el Panzerfaust en este juego. Se dan cuenta el sistema... El increíble sistema de puntería que tiene el Panzerfaust en este juego. O sea, era como... Mira, si quieres ver la mirilla, quieres apuntar... No. Ok, eh... Tanquecillo. Ataques estos de acá. Y con los otros papullos yo vengo acá... A flanquearlos. Esto debería ser muy simple. Salvo por un par de balas que para que la gaste al inicio, pero ya está bien. Ok. ¿Y ahora qué? Este es un lugar bastante pantanoso. No se ven más caminos a seguir. De la nada conseguí una MP 40 alemana. Debe ser para reemplazar el Panzer... El cual me quedé sin munición. Ok, no se ve nada. ¿No tenemos...? Ah, sí, tenemos acá para flanquear. Ok, de sola. Se te extrañará. Ah, que están andando otros acá, por eso. ¡Vienen a ser un granadas! Y que el otro amiguito venga. El tanque que vaya a puchar para allá. Ustedes de acá. Desde acá nomás. Uy, acá le va a pasar un Panzer por mi hombro. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron, gente? ¿Vieron el misilazo? ¡Uy! ¿Cuántas balas tengo? Voy a llegar sin balas. ¿Estamos vivos? No sé cómo. Han pasado Panzers y balas por mis hombros. Estamos bien. ¿Metralladora? ¿Metralladora? Entonces es esa ametralladora que el tanque puchee nomás. ¿Qué tanque haga lo suyo? Ya estamos muy heridos con el pelotón. Con el pelotón a pie. Oye, es tan rápido que me estás dejando sin cobertura. Bien. Salió mucho mejor de lo esperado. ¡Estos tienen Panzer! Parece que el último que queda, por favor. No lo reunimos acá. ¡Masaron a Garnet! Lo mismo como se cayó. Me quedó un solo soldado. ¡Nos van a matar a todos! Sí, muchas gracias por tu palabra de esperanza. Private Allen. Soldado Allen. ¿Qué pasó acá? ¡Oh! Defiende el castillo. ¿Qué castillo? ¿Dónde hay un castillo acá? Busca la caja que hay bajo los arcos de la entrada del castillo y encontrarás lanza-cohetes. La verdad estoy esperando que nos maten acá para respawnear con toda la vida y todo el escuadrón. Voy a suponer que este es como el castillo. ¡Ah, claro! Nos dimos la vuelta de donde estábamos. Despejamos la posición un poco. Bien. Entonces, ¿dónde están los antitanques? Se les debería socorrer hacia ellos para suicidarme, gente, y respawnear con mucha vida y todo, porque me voy a ilusionar con avanzar mucho y cuando esté a punto de matarlos a todos me van a eliminar a mí. ¡Concentrad los disparos sobre... ¡Acabad! ¡Ale! ¡Fuego! 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 ¿Pero qué está haciendo ese tipo? ¡Pero qué por... Ustedes lo vieron, gente. Ustedes lo vieron. Se puso a bailar. Se puso a bailar frente al tanque. ¿Qué más se puede esperar de ellos? ¡Ok! ¿Dónde están los panzers que nos cometieron? Ok, hay una caja, pero no veo de qué... No es nada importante. Leche parece que fuese. Amigo tanque, la última vez que vi el tanque alemán estaba humeando. Sigue humeando. ¿Cómo es posible que todavía no lo elimines? ¡Ay, sí! Muchas gracias. Sí, por ende nos quedaría solo estos tipos. Por favor, puchee con todo. Me quedan cinco balas en total. Ok, ¿y ahora qué? Si que el tanque vayas primero, no me voy a arriesgar a avanzar yo. Mi amigo, te recomendaría que bajaras la cubierta, te escondieras. El tipo es un suicida. Mírenlo cómo va y cómo si nada el sargento Kelly. Ahí están, ahí están, ahí están. Sí, gente, ¿cómo completamos y defendimos el castillo? Con un tanque y yo. Y el resto, bueno, ya vieron lo que pasó con ellos. ¡Subid atrás, chicos! Capítulo completado, ganado la medalla de bronce. Bien. Entonces, continuar. Te has ganado la victoria de sangre y fuego, has perdido un soldado. Como si voy a... Este juego cree que voy a reiniciar el capítulo solo para... ¿Qué? No, no. Reanimar y continuar. Aquí no ha pasado nada. El final. Miren, llegamos al final del juego ya. ¡Qué corto! Lo que nos lleva a la colina 30. El sargento Baker lo hizo bien allí. Debió ser una batalla dura. Baker no nos salvó. ¿Perdón, sargento? Lo siento, señor. Lo que quiero decir... He oído muchas veces que Baker nos salvó en la colina 30... Al traer a la segunda división de blindados. Pero no ocurrió así. ¡Y los necesitamos ahora! ¡Necesitamos a los blindados! Leggett nos salvó. Y nadie quiere hablar de ello. ¿Cómo es eso, sargento? ¡Cogedme! De alguna forma contactó por radio con el cuartel. Enviaron los tanques. No puedo confirmarlo. Creí que la radio de Leggett no funcionaba. No recibía, señor, pero transmitía. ¿Y el sargento Baker? Le gustaba estar en el centro. Cada vez que me daba la vuelta en Normandía... Le sacudía un mortero, o artillería, o cualquier cosa. Sí, se ganó los galones. Pero los demás también. Y con sangre. Baker se llevó una cicatriz. La suya es también de allí. ¿Cómo te atreves a tocarla? ¿Podríamos centrarnos en la misión, señor? Capítulo completado. Entonces, lo que hicimos con Baker en el capítulo final del primer juego no sirvió de nada. O mejor dicho, fue totalmente menospreciado. Todo lo hizo el tipo por la radio. Pero ahí vamos, si yo no vamos... Si nosotros como Baker no vamos a buscar a los tanques, no terminamos nunca el juego, ¿cierto? Continuar. Barranco sangriento. ¿Cómo describiría aquella batalla? ¡Dios! ¡No se mueve! ¡Paso! ¡Los boches son demasiados! Tiene que bloquear sus refuerzos en el flanco izquierdo, pues estamos muertos. Luego vuelve echando leches. No podemos mantener en frente todo el maldito... ¡Baker está muy mal, sargento! Esa es la mejor expresión de todas, echando leches. ¡Cuidado, cuidado! ¡Los disparan! ¡Miren, aquí estamos nosotros del primer juego! Si me meto ahora... Creamos una... O matamos a Baker, creamos una paradoja atemporal o qué sé yo. ¿Sí, recuerdan cuando al final del primer juego en un momento quedamos inconscientes y después nos paramos y nos vamos como si nada a buscar tanques? ¿Eh? Ahí estamos inconscientes. Pero entonces, entonces tenemos que ir al flanco derecho. Vengan todos para acá. ¡Agrufados! ¡Corrión! Vamos detrás de mí. Pero esto está tranquilito aquí, como si nada. Lo acaba de ayudar por allá. Bien. Entonces, cubranse si están a la descubierta. Ni siquiera sabía que estaban ahí hasta que me acerqué lo suficiente para verles la cara. Creo que está un poco más precisa. Un poquito más precisa de la puntería en este juego comparado al anterior. Bien. Para ellos también. Sí, absolutamente mala idea venirse por acá. Vamos, vamos, vamos. bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Ok, todos cubiertos, pero... ¿Por qué están...? ¿Por qué están corriendo por el lado que les llega la ametralladora? No entiendo la inteligencia artificial de estos soldados. Ustedes vieron, gente, no mandé ningún momento... Ok, acabo de hacer lo que ellos hicieron. ¿Quién soy yo entonces para criticarlos? Ja, ja, ja. Ok, pero... Ustedes lo vieron, gente. Vieron lo que pasó ahí. ¿Cómo... ¿Por qué? ¿Por qué antes pude pasar por acá y ahora no? Es eso ahí, la munición, como siempre. Ahora sí, bien. Todos por el lado correcto. Disparen de acá. Joder de contención. Mientras yo me doy cuenta por exactamente dónde tenemos que ir. Ok, ustedes vengan conmigo. Vamos, mantenga entretenida la ametralladora. ¡Ah, hay dos! Bien, pero aquí estamos más cubiertos. Ustedes disparen a la de allá y ustedes a la de acá y yo me encargaré de flanquear la situación. Ok, murió Fryer. Murió Pado. Y murió muy rápido, lo cual me da a entender que hicieron alguna estupidez. ¡Ah, la... sensibilidad se vuelve loca a veces! Punto de control. Ok, voy a tener que hacer esto un poco más pausado de lo que pensé que podía hacerlo. ¡Cambio enemigo! ¡Corregid el blanco! ¡Corregid el blanco! ¡Qué le pasa a la sensibilidad al juego! Miren, les voy a explicar una cosa, gente, que he estado dándome cuenta. Cuando ponemos respawnear aquí siempre... La sensibilidad es extremadamente... Miren, miren, estoy moviendo el más por a todos lados. Tengo que subir los DPI para que se vuelva loco y los bajo todos y es mucho más rápido de lo que está originalmente. No entiendo nada. Campbell, cubríos tras central. ¡Maldito! ¡No deis josne! ¡Corregid! ¡Cubríos tras ese parapeto! ¡Ah! 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 Ok, llegamos a las cosas un poco más calmadas. Todos por acá, todos por acá. ¡Corregid! ¡Os quiero agachar! Campbell, ¡Adelante! Por acá, por acá. No, no, da lo mismo. Ignoren a los de allá. Ignoren a los alemanes de allá. Los mataremos desde el nido de ametralladoras de ellos mismos. ¿Pero qué le pasó con Corrión? ¿Pero por dónde se están yendo estos idiotas? No, sí, se puso horrible. Vamos al total descubierto acá. Gracias por ayudarme. Y ahora de una vez por todas ¿podemos eliminar al nido de ametralladora? Listo. Vieron, era tan simple como esto. Miren, ahí están nuestros soldados. ¿Por qué este soldado está acá? Te creo que lo hubiesen matado por allá. Camino hacia la cobertura. Pero está por delante de la cobertura. Obvio que iba a terminar así. Ok. Regrúpense. Y esperemos que lleguemos lo antes posible a un punto de guardado para poder respawner de allí cuando sea posible con toda la vida y todo el escuadrón. Esperemos que esta vez un poquito menos idiota. Muchas gracias por guardar los avances. Están descubiertos. Vamos. Debería tener una especie de bono para un bonus de ataque hasta que se cubrió. Contra el objetivo. ¡Ataquen! ¡Huchen! ¡Huchen! ¡Ya! Si no somos tantos nos podemos hacer. Sé que no le iba a dar pero le disparé para mantenerlo contenido. ¡Clargad contra él! ¡Fado! ¡Move a represa! ¡No me dejemos disparar! ¡Bien! Sale mucho mejor de lo esperado eso. Ok. ¿Todos por acá? Bien. ¡Alto el fuego! ¿Eso sería todo? Bueno. Mientras estamos acá divirtiéndonos recordemos que está todo nuestro pelotón nuestros amigos en la colina 30 allí. ¡Uy! Se asomó de su cabecita nazi. ¿Valió la pena quedar en rojo de vida para esto? No. ¡Cubríos! ¡Trapado! ¡Rápido! ¡Avantad hasta allí! Pero eso he notado que cambió en el juego anterior. Cuando los alemanes están al descubierto y disparo suelen caer un poco más rápido porque en el juego anterior estaban ahí al descubierto uno disparaba hacia una ráfaga y se iban a esconderse como si nada. Al menos ahora... ¡Uy! Un tanque. Hay una especie no sé de bonificación de ataque tal vez contra enemigos al descubierto. Es una caja de Panzerfaust. Ok. Adiós Paddock. Hay unas cajitas por acá pero ahí están. Tienes que alejar el tanque de los clanzaguetes para poder destruirlo. Ah, claro. Porque tiene que alcanzar su... Tiene que alcanzar a prenderse el cohete si no, no sirve de nada. ¡Hay uno acá! ¿Por qué? ¿Cuántos soldados me quedan en total? Bastante pocos creo yo. O la pregunta al millón es por dónde se están dando la vuelta. Probablemente por delante del tanque. Me rebotó para allá la granada. ¿Qué están esperando ya? Puchelo, puchelo. Me aburrieron. No sé dónde están. No escucho disparos, amigos. O tal vez están todos muertos y se bullo. Ahí vienen, ahí vienen. Miren, qué genial. ¿Quién viene? Ahí, no sé, pero alguien viene. Espera, nave emulición antes de que te maten. O antes de que me maten a mí. Al menos el punto de guardado está muy cerca de acá. DPI's, DPI's, ahí sí. Despeja el flanco izquierdo. No saben, que todo detrás de mí. Todos detrás de mí. Ya nada me importa. Me están disparando. Sí, a todos, a todos. Estamos en la guerra. Nos están disparando a todos. Por acá, por acá, vengan. Palloc. No, 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 vengan acá. que nadie se quede disparando. Vengan todos acá. No, vengan. Dime que esa granada va a caer bien. No tengo idea dónde cayó. Podría estar yo corriendo sobre la granada, por suerte. Sí, parado sobre el tronco no fue ni un objetivo fácil para los alemanes. Me salvé. ¿Viene el tanque ahí, ¿cierto? Sí, viene el tanque. Podría tirarme detrás de él. ¿Puedo hacer la que podía ser en el juego anterior de...? No, no, aléjense de mí porque él te va a dispararnos. Hay dos tanques. Aléjense de mí, aléjense de mí, aléjense de mí. No, no puedo hacer la del juego anterior donde... y tengo granadas. Bueno, al menos hay un Panzer acá atrás ahora. Otro Panzer, por favor. Ah, pero, ya. Y... necesito agarrar esta arma. Dame la bar. Ok, la perdí para siempre. Ahí sí, el Browning, el Browning. Ok, ¿dónde está el otro tanque? Sí, nos quedamos sin pelotón. Vaya sorpresa. ¿Debería estar por acá? Ahí está. Por supuesto que uno no va a ser suficiente. Vamos a tener que hacerle tan baromas. Baromas por aquí, baromas por allá. En teoría no me tienen rango de tiro. En teoría. ¡En teoría! ¡Ay, no! Viene para acá. Sigue vivo porque por supuesto le dispara el frente, hay que dispararle por detrás porque tiene menos blindaje. ¡Uy! Hay que hacer el camino largo, hay que darse vuelta, que venga a buscarnos por detrás, darnos la vuelta, encontrar el Panzer. Y esperar que eso todo, todo, todo salga bien. ¿Uy, no se ha dado cuenta que estoy acá? ¿En serio? ¿Y por qué sigo botando mi arma? Agarra otro por si las dudas. No, creo que esta vez no hay dudas. Mi brownie, por favor. Dame mi brownie. Dame mi brownie. Quiero mi brownie de chocolate. Bien, ¿cuándo termina la misión? Me siento bastante tenso. No creo tener que repetir esto del tanque. Los dos tanques. Vamos a partir a guardar algo o lo que sea. Guardando avances. Bien. Me acabo de dar cuenta, ¿está lloviendo y la lluvia? ¿O es el sonido de las ramas del viento? Ok, mejor no cuestionarse ciertas cosas. Supongo. Consejo, ¿tú y tu escuadra sois vulnerables al fuego alemán hasta que Baker regrese con refuerzos? Ok, ¿cuánto había que resistir o alcanzar a leer? ¿Eran 30 segundos? Ok, entonces aquí ya Baker se levantó, o sea, nosotros nos levantamos en el juego anterior y salimos a bailar. ¿Qué es este león acá? Ahora, por cierto, espero que Baker se le demore mucho menos de lo que nos demoramos con nosotros cuando lo manejamos. ¿Se acuerdan que repetimos una y otra vez esta misión? ¡Hasta crasheó, creo, en un momento! ¡Crasheó el juego! En estos segundos le debe estar crasheando el juego, hasta reiniciándolo, etcétera, etcétera. Hay que resistir todo eso. ¡No tengo munición! ¡Tengo un Panzer! ¿Por qué elimina uno solo? Ok, ¿tiene munición para mí? Gracias. Vamos, levántate. ¡Bien! ¡Escucho tanques! ¡Llegaron los tanques! ¡Bienveníamos nosotros! ¡Bien! En el primer juego, en el juego anterior. Como en la película de Tarantinos, se pusieron las historias. Un alemán volador. Ya mataron al tipo de la radio, ¿cierto? Aquí está otra vez, como en el juego anterior. ¡Bien! ¡Uy! No nos vayan a matar ahora, por favor, que llegaran los tanques. No me voy a salir a matar al que está escondido allá. Sería un riesgo demasiado grande, especialmente están los tanques acá. Por favor, no hagamos estupideces. Se le logra ver la cabecita a lo lejos, pero la precisión de estas armas no es mucho lo que se puede hacer. Bien. Ahora sí, triunfamos. Hemos conquistado la colina 30, pero ¿a qué precio? ¡Ah! ¡Se le salieron las tripas a este tipo! ¡Ah! ¿Qué pasa ahora? ¿Alguien tiene fuego? Capítulo completado, vas a ganar una venida... Ok, ya. Continuar. Sí, reanímalos a todos y continúa. Abandonando Carentan. Fue cuando le ascendieron a Sargento, ¿correcto? ¿Tras la toma de Carentan? Sí, señor. En una pequeña ceremonia a los pies de la catedral. Pero fue interrumpida por morteros alemanes que venían del sur de la ciudad. ¿Aún quedaba resistencia? ¿Quién estaba con usted? Bueno, tenía Paddock, Fryer y Marsh de la segunda escuadra. También algunos chicos de la primera que Mac recogió tras el salto. Se unieron a la segunda. Eh... Campbell, Page y McConnell. Los morteros vienen de la zona del tren. ¡Una manzana más allá! ¡Red! Baja por el callejón por detrás de las casas y avanza por allí. ¡Rodearemos por el otro lado! Ok, pero eso lo haremos en el próximo episodio. Si les gustó este video recuerden suscribirse al canal si todavía no lo hacen. Síganme en Twitter, síganme en Instagram, síganme en Facebook y compartan el video con todos sus amigos para que de esa manera podamos ser así. Muchos más. Que estén bien, nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!